Hay veces que el pato nada, y hay veces que nada ve Que no se agüiten mis compas, que los ratos van y vienen Hay veces que tiene mucho, y hay veces que nada tiene Bonito es tenerlo todo, viejas, dinero y amigo Pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vale, y se han dicho todo si no El mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar Los golpes que de la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar Recuerdo tiempos atrás, que todo era diferente Todos me trataban bien, sería porque era influyente No sé por qué me apreciaban, no serán por los billetes La Virgen de Guadalupe, y la imagen de Malverde Me cuidan por todos lados, porque la muerte no duerme Es que hay muchos envidiosos, que vivo no quieren verme El mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar Los golpes que de la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé, no te vayas a ahogar Ya estuve hoy, si no pierdes, ya no te vayas a ahogar